Música Volvió a Fortnite No, no, había dejado el Fortnite porque nunca lo jugaba Pero volvió Ganó 5 partidas seguidas Es increíble Este, este Daniela más tiene 70 seguidores No, tenía 65, no 68 Pero después no volvió a subir Creo que tiene 70 o 68 Ya sé cuáles, ya sé cuáles, ya me acuerdo Ah no, entonces sí quiero la chica zombie, lo sigo ¿Qué es la chica zombie? ¿Y si no sale? ¿Y si no sale la guadaña? Obviamente va a salir la guadaña Es que... ¿Y sale la chica zombie la guadaña? No creo que va a salir la chica zombie Yo no creo ¿Qué es la chica zombie? ¿Qué es la chica zombie? La verdad, es exclusiva la renegada, pero me gusta la chica La verdad, no me gusta la renegada Solo porque es exclusiva No te gusta, a mi se me encanta No sé cuánta gente, bro No, Dracore Y te coges todo, Dracore Ven, ven, ven Ese Ese, cuál es ese baile que tú estás diciendo O me compraría ese y ríete Qué susto me has pegado En la tienda, no sé si fue el año pasado por este, pero salió El esqueleto, la chica zombie, una bruja ahí fea La banana esqueletica La guadaña y el baile que te estoy diciendo Y creo que el zombie El baile de zombie El baile de zombie También sale el hombre zombie El baile de zombie Pero, si son, es que si no sale la chica zombie, pues yo me compraré otra quien que den La de Halloween está muy ¿Cuál? 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 No sé la que se da Pero debe de hacer, va a ser de Halloween la de la escalota mujer o esa va a salir si ese sale o no claro siempre sale pero si pero porque siempre sale ese y no la chica son porque los chicos no me más exclusiva esto lo sacaron la temporada 6 está la de la mujer bueno si no saliera chicas me me compraría eso pero si sale o no yo yo ven acá yo 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 oh no cuando la chicas zambi la chicas me robó es que no y no nos juve necesito para no hacer cuentas nuevas 7 3 es otra cuenta verdad verdad yo y él ha visto mi cuenta tengo bailas y la viento mira vaya a ser atrás por detrás de estar con él y yo baila sí sí tengo ajustes en aranjado sí Este de ahí está tocado, déjamelo Mira, hay uno tocado, déjamelo, por favor Me lo robó yo, yo No, qué laca Oh, mira el Mil de pin Paso, déjime ¿Por qué no se oye eso? Sí, sí, me compré el agua, no, si no lo he hecho Y sale el escaleto, ese Un amigo No, 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 no La cámara Hola chica, qué leode Se robó todo esto Eh, control ¿Dónde? Eh, PlayStation Oye, ¿me quiero juego a mi hermano? No importa que juego ¿Quién es? Está buena el otro ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? Te escucho Te voy a dar pin Te hago líder Dale O hago líder a Yoyo, ¿quién hago líder? No sé, creo que a Yoyo A Yoyo, a Yoyo Oh, a mí, a mí, a mí, a mí Al líder a alguien Ya le hice líder a alguien No me mejoró el pin Fuck A ver si estoy más o menos Fin Yo te voy a comprar la mujer ¿Qué? Te voy a comprar la mujer esqueleto Espérate Eh, déjeme, no sé, es que no Vamos a ver los pasos No creo que salga ¿Será? Pues ya ¿Qué cosa? Ahora ya no juegas, no entiendo Jugar con el celular ¿Tú tienes el líder? Por favor, Yoyo Después yo te voy a olvidar No, qué mentiroso Tú dices que no hay un hueco en fin Pues no Por favor ¿Cómo no? Ahora sí me va mejor Si no, no Returbado Pues el arma más signo en el juego ¿Cómo antes de esto es ratón? Miércoles Pues el arma más signo en el juego ¿Cómo antes de esto es ratón? Oh, para que se subiera más ¿Bajar esta mierda? No, no 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 No me deja de dormir Gente, gente, gente Mala idea, vamos Bájate, 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 bájate Y de 200 a 120 ¿Pero en estado uno? Sigan peleando, ¿quieren subir? Sigan, venga, venga Cuarto muchísimo, uno, sigan viniendo, sigan Cuarto otro, buen arda Sigan, venga, sigan viniendo, sigan viniendo Sigan viniendo para jugar, sigan, sigan, ¿dónde están? ¿Dónde hay otro? No los veo Ah, y hay otro Llegó Llegó 157 ¿Y el otro? ¿Para que sigan luchando, le brato? Mira, mira, que rato, eh, malditos, eh Viniendonos Ay, bros, le reventamos Me llegó Apenas que vino, la gente ya se me llegó En el aire, le quité, en el aire, le quité 64, 23 En el aire yo lo deleteo, le quité todo el escudo Yo también Yo le había deleteado, le daba 85, 33 O 85, 33 Vente por allá Espérate, me estoy curando ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Dios tío Quiero esa escopeta, bro, por favor Nooo Dame esa escopeta, hermano Yo lo maté, por favor Viene gente volando, ayúdame Me da bala la escopeta Gracias Me viene una squad, venga, por favor, tengo una squad acá arriba No puedo, me deletearon No puedo, me cuento No puedo, me da bala la escopeta No puedo, muy bien No puedo, me duele ¡Suscríbete! 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 Yo tengo muy poca vida ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Recorda! No salgan! ¡Suscríbete! ¡Fuera, sucríbete! ¿Tienes mi escudo? ¡Gira, sí sí! ¡Yo sí tengo! Ah, no, yo tengo, yo tengo, yo tengo Si, salimos Hola Cargalo, 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 cargalo Ay ellos Rivelo bro, rivelo, vergonia Bro, pa' que le hice bro de atrevido Hermana pues, rivelo, voy a matar el último ya Ahora me maté Es bueno Como, mentira, eh Uh, Pecory, tres seguidas De verdad fueron tres, porque Gopo Al para la mañana ¡Suscríbete!